¡Cállate bien más! ¡Cállate bien más! ¡Cállate bien más! ¡Yeah! Hola mis guerreros, ¿cómo están? Pues hoy agarré yo la cámara porque en este día mi esposo no se siente bien. Pero se siente bien mal. Aquí les voy a enseñar, estoy cocinando lonche para comer. Son tortitas de pollo con espinacas. Ahí está, ya están mis hijas jugando. Hoy no salimos, hoy no hemos salido porque mi esposo se siente mal, tal vez otro ratito salga con las niñas. ¡Hola! Pero aquí está. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le dije que te sentís bien mal. Te digo mareos y no tengo ganas de estar dando la cámara. Y mi esposa quería que fuéramos un lugar hoy, pero no me siento bien para ella. Ok. Ahí que oren por nosotros. Ahí les pido que oren por nosotros y por mi esposo especialmente. Mi hija. Ahí están. Ahí están. Los vemos otro ratito. Bueno, mi gente, ya está el almuercito. Mmm, miren cómo quedó. Las tortitas de pollo con espinacas, arrocito y unos chips. Es para mi esposo. Están mis niños ya comiendo. ¿Están comiendo? ¿Están comiendo las niñas? Están comiendo también, su comidita. Aprovecho a todos los que estén comiendo. Van a comer. Vamos a dejar los lentes al ganador aquí. Ah. Correo. Y van a ir a correr a dejar. Eso. Los lentes. ¿Verdad mi amor? Sí. Para que ya los tengan, pues que estrenen. Para que estrenen lentes, así que felicidades al ganador. Y Dios me le bendiga y gracias por apoyarnos siempre. ¿Cómo están mis guerreros? Aquí vino mi esposa. Tal vez también le voy a dar. La tarjeta. Porque si no es cómoda. Así que mi gente, pues aquí venimos a dejar ya, se van ahorita los lentes para el ganador de ellos. ¿Verdad? Sí. Me siento un poco mal. Miren, me siento las ojeras. ¿Cuántos me miran ojeras? Me siento muy mal, mi gente preciosa. Ok. Aquí están mis hijas. Hola, mis amores. ¿Cómo están mis vidas? Bien. ¿Bien? Platíquenle en realidad. ¿Qué es el bruxo? Me tengo... Láctil, tengo mi chacha. La señora vamos a ir a la escuela. Pero cuando... Mi niño, me voy a dejar. Y a la escuela. Y a la escuela. Mi niña ha estado molestando todo el día que quiere ir donde su tía a dormir. Así que pues... No me. Creo que mañana la voy a dejar mi esposa. La voy a dejar allá. Donde ellos. ¿Tú no, mamá? ¿Tú no quieres ir? No. No quiero ir a la escuela. ¿Quieres jugar con tu casa? No. No quiero jugar mi esposa. 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 Sí. Y yo me he sentido un poquito mal, mis guerreros. Eh... Últimamente me ha estado... Haciendo unos dolores muy feos. Y... Trato de... Ah, yo... Soy una persona que soy muy... ¿Cómo se dice eso? Ah... Me gusta... Me hago el fuerte. No es que me guste. Me hago el fuerte. Y... Eh... A veces es mal. Porque a veces... Estoy bien, bien, bien mal. Que... Que quizás... Algo está pasando en mi cuerpo. Y... Y no le pongo caso. O sea, le... Me hago el fuerte. Pero sí me siento muy mal. O sea, les estoy diciendo sinceros a ustedes. Porque ustedes son mis guerreros. Y ustedes me están llevando a oración. Me estoy sintiendo muy mal. No voy al hospital. Por muchas razones. Una, que me ponen mucho suero siempre. Y me ponen... Eh... Morfina. Para el dolor. Y... Al principio me siento bien. Pero no hacen nada. Simplemente me dicen... Oh, que llame a mis doctores. Que me hagan más estudios. Que me hagan estos. No me hacen nada. Y sí. No hacen nada. Eh... Eh... Solo me ponen en medicina. Pero... Por una parte está bien. O sea, yo sé. Pero... Eh... Hay muchas personas que me dicen... Vete al hospital. Vete a esto. Pero... Pero sí, mi gente preciosa. Ahí vamos. Este... Falta... Eh... Hay muchas citas. Que tengo que ir. Para... Para que me chequeen. Lo de mi dolor. De los dolores. Y... Más de lo que me van a hacer. Verdad. De... De lo tomado. Para lo del cáncer. Y... Pues... Eh... Para la... Osteoporosis también. Así que... El... El jueves de esta semana. Tengo que ir a... Al doctor. Porque... Voy a ir a... El urólogo. Tengo que ir a... A ver el... Uróloga. Es uróloga. Es una doctora. Muy buena la que me operó. Eh... Así que... Pues... Ustedes van a estar ahí al tanto. Mi gente. ¿De qué? Con calor. ¿Qué tal? Ah... 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 Mi casa. Eh? No. Mami. Enredo. 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 ¿Quieren venir? No. Se va a cambiar. Y la van a dejar. Dice. Ok. Por aquí te espero. Ok. ¿Traes la pijama de princesa? Ok. 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 Vamos al correo. Eh... Después les voy a comprar un heladito. Y... Ya ven. Así es lo que... Como estamos. Y pues yo al ratito pues tal vez vaya a la iglesia. Ok. Bye mis amores. Bye. Reroblox. Bye Lanna. Bye. ¿A dónde van mi amor? Me? I'm going to see a doggy to pay with her. Ok. Ok. ¿Y tú a dónde vas mami? A la cunyaya. ¿Y tú mi amor? A dejar a la nara si sirve. Ok mis amores. Bye. Se cuidan. Ok. Nos vemos en el próximo video. Digan. León. 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 Bye. Ok. Bueno mis mujeres se van porque van a dejar a mis bebés con mi mamá una y la otra se van para Los Ángeles con su tía. Dios los bendiga mis amores. Se cuidan. Así que bueno te quedes solito en casa. A ratito vamos a ir a la iglesia y pues como siempre ya ve que siempre les estoy grabando. Así que me acompañen. Bueno mis guerreros. Dios me los bendiga. Gracias a todos por estar viendo hasta aquí el vlog. Como vieron pues mi esposa se fue con mis hijas. Fueron a dejar a mi hija pequeña. Ella quiso estar con sus abuelos. Los papás de mi esposa. Y pues ya mañana al otro día pues la vamos a ir a traer. Eh. Como ven. Ya estoy alistándome para ir a la iglesia. Si. Yo voy los martes. Voy los viernes. Eh. Y los domingos a la iglesia. Eh. También a veces cuando el primero y el último jueves del mes. También vamos a orar una hora los líderes. Perdóname estoy muy agitado. Estoy muy mal. Me siento mal. Cansado. Y solo me estaba vistiendo. Y no he hecho nada. Y siempre me. Eh. Me siento agitado. Y. Y. Pues esta semana vamos a estar también de campaña de caballeros. Estamos organizando esto. Primero Dios va a estar una bendición. Así que mis guerreros. Gracias a todos por estarnos viendo. Y pues. Eh. Voy a ver si puedo grabar algo en la iglesia. Para poderse los poner en el blog. Un día un muchacho vino y me dijo una pregunta. Otra vez vas para la iglesia. Yo no le contesté. Simplemente le dije. Te voy a hacer otra pregunta. Y quizás dos. Y quizás tres. Otra vez respiras. Y se me quedo viendo. Y me dijo. Si. Otra vez vas a comer. Y me dijo. Si. Y luego no me dejó hacer otra pregunta. Simplemente me dijo. Claro. Es lo que mi cuerpo necesita. Y le dije. Yo ves. Yo voy a la iglesia. Otra vez. Porque es lo que mi vida. Mi cuerpo necesita. Mi cuerpo necesita de Dios. Mi vida necesita de Dios. Y eso es lo que yo le digo a muchas personas. Quizás muchas personas. Miran que yo grabo. Vengo a la iglesia. Trabajo. Quizás. Me dicen las personas. Yo sé que hay muchos que me dicen. Hermano descanse. Eh. Los doctores me dicen. Descansa. Ah. Mi familia me dice. Descansa. Deberías de tomarte un tiempo. Y descansar. Es quedarte en la casa. Y descansar. Eh. Tratar de recuperarte. Pero no. Que tal si hoy es el día. En la iglesia. Que estamos. Que es de oración. Que tal si hoy día. Es cuando Dios me va a sanar. O que tal si es el día. De que Dios tiene alguna bendición para mí. Por eso es que no me quedo. Y gracias a todos por estarme viendo. Gracias a todos por estarme. Comentando cosas bellas ahí abajo. Yo no critico a la gente. Que religión sea. No lo critico. Lo único que te digo es. Que busques de Dios. Busques del verdadero Dios. Y hagas su voluntad. Porque si. Porque todos podemos conocer de Dios. Yo. Yo le puedo preguntar a una persona. Tú conoces de Dios. Y me digas. Si. Yo sé quién es Dios. Es el ser supremo. Que vive en el cielo. Y que nos crió. Y ahí se quedan. No. Dios está siempre a nuestro lado. Pero Dios nos cuida día a día. Dios nos da de comer día a día. Dios nos da. De respirar día a día. Y por qué no darle un par de horas aquí en la iglesia. Unas dos o tres veces a la semana. Así que mis amados hermanos. Los dejo con este pensamiento. Dios me les bendiga. Gracias por el apoyo que me dan. Gracias por todo. Recuerden que la palabra de Dios dice. En San Juan 3.16. Porque de tal manera. Amo Dios al mundo. Que ha dado su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Así que Dios vino. Para curar nuestras heridas. Para llevarse las cargas. Los problemas. Todo al mar. Y morir por nosotros. Así que solo tenemos que decirle. Jesús. Aquí estoy. Señor Dios poderoso. Aquí estoy. Controla mi vida. Guíame en el buen camino. Para seguir adelante. Dios les bendiga. Los quiero mucho. Quiero mandar un saludo a Andrea. Que nos pidió un saludito. Dios te bendiga. Guerrera. Gracias por comentar. Gracias por apoyarnos. En nuestros videos. Dios me les bendiga a todos. Y a los nuevos suscriptores. Los queremos mucho. Gracias por venir. Y quedarse en su casita.